El muro de la vergüenza, polémica construcción desde los años 80 que divide a dos distritos. Por un lado tenemos a las casuarinas en Santiago de Surco, donde las casas pueden costar hasta 5 millones de dólares y desde el otro tenemos a los cerros y asentamientos humanos de Pamplona en San Juan de Miraflores, que las casas pueden llegar a costar hasta 300 dólares. Desde un lado tenemos canchas en mal estado de tierra con muy poca preocupación de su distrito y por el otro polideportivos modernos con toda la infraestructura que un deportista puede necesitar. Construcción que generó mucha polémica ya que desde un lado manifiestan que lo hicieron por seguridad de ellos y desde el otro alegan que es por discriminación por las clases sociales muy marcadas que existen entre ambos distritos. En este video aprenderemos un poco más sobre ello. Quédate hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí en el canal nos encontramos, como pueden ver, en Surco, uno de los distritos con mayor poder adquisitivo aquí en Lima. Qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar sobre un tema que es bastante extenso, un poco frágil de tocar porque es muy subjetivo de acuerdo a la realidad de cada uno de los que lo conforman. Aquí se divide en dos distritos. ¿Qué lo divide? Lo divide un muro. Este muro que ven hacia arriba, hacia por allá, comienza por aquí abajo, como pueden verlo, y continúa extenso durante 10 kilómetros, sí, como lo pueden escuchar, 10 kilómetros separando dos distritos. Este, como les comentaba, que es Surco, una zona exclusiva de Lima y del otro lado del muro, San Juan de Miraflores, en donde no van a encontrar casas de material noble, casas que tienen piscinas, casas que están bien techadas, que tienen hasta su cancha de fútbol, sino van a encontrar otra realidad que es muy distinta, que son, de repente, casitas de estera, chocitas, como lo llaman acá en Perú, de madera. Personas bastante humildes, gente trabajadora, que la lucha día a día para salir adelante. Algunos pueden considerarlo peligroso, otros lo pueden considerar esto como algo discriminativo, pero bueno, como les digo, la opinión es subjetiva. Desde este lado, las personas dicen que lo cercaron por seguridad de ellos, y del otro lado dicen que es marginación, discriminación. Pero eso lo vamos a encontrar en este video. Vamos a recorrer, vamos a subir, y vamos a preguntarle a las personas qué opinan sobre este tema. Así que nos vemos ahí. Dale like a este video si te gustó. Quédate hasta el final. Suscríbete al canal, activándole la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realizo un nuevo contenido en el canal. Y continuamos con este video. Pa! Bueno chicos, ahorita ya acabamos de subir un poco, aunque no parezca, bastante cansado. Ya podemos ver el contraste totalmente, miren. Allá no había ni un perro, y si habían eran perros de raza. Y acá los perros se notan agresivos. Desde ya es bastante cansado subir por acá. Y miren, desde acá se puede ver incluso una vista más panorámica de todo, de las dos realidades. Miren, vamos a verlo. Por ese lado, pueden encontrar todo lo que es la zona pituca, la zona con mayor poder adquisitivo, un mayor dinero, surco, las casas más bonitas. Y por el otro lado, que divide justamente el muro que está por la parte de allá, hacia allá, está la zona limítrofe, que es San Juan de Miraflores. Donde la gente vive en chocitas, en casitas construidas, como dice, como quien puede. Para darles otro dato muy interesante y curioso, es que del lado con dinero, las casas de las personas pueden llegar a costar hasta 5 millones de dólares. Una media promedio de 2 millones de dólares las casas. O sea, gente pudiente, gente que maneja sus chivelines, que maneja su dinero, su plata. Y del otro lado, las casas pueden llegar a costar hasta menos de 300 dólares. O sea, incluso menos que un sueldo mínimo aquí en Perú, que es 930. O más o menos igual, para que vean el contraste. Por allá, las personas tienen la mayor cantidad de beneficios, como luz, agua potable, que son servicios básicos, alcantarillado, todo. Servicio de recojo de basura. Por aquí no. Por acá, que es otra realidad, acá la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene cable, no tiene servicio de alcantarillado. No hay quien recoja la basura. La basura la dejan y la queman, para que pueda desaparecer. Y de esa manera también no colaboran con el medio ambiente. Entonces, en la realidad son totalmente distintas. Este lugar tiene como 40 años de ser fundado, porque se fundó en los 80's, más o menos, en la época del terrorismo, en la época que había una serie de atentados dentro de Lima. La gente comenzó a invadir ese sector. Y a raíz de ello, de que comenzaron a invadir en estos lugares, las personas que este lugar, el otro lado, en Surco, eran la propiedad privada. Por seguridad, alegan ellos, construyeron y financiaron este muro, que tiene aproximadamente 10 kilómetros de longitud. Y bueno, pero de la otra cara dicen que fue marginación, porque ahí tienen plata o dinero, y acá no. Continuando con el video, ¿se acuerdan que hace un momento les mostré una toma de gente que tenía su propio complejo deportivo, sus propias canchas de fútbol cercadas, bien bonitas? Por este lado, en San Juan de Miraflores, no es así. Acá hay canchas públicas, pero son de tierra. Miren, tierra, con polvo. Los arcos son fierros, simplemente, artesanalmente pegados, de manera rústica. Ya me entienden ustedes, ¿no? La gente de acá se dedica mucho a la bañilería, electricistas, amas de casa, etc. La gran mayoría de personas que viven acá, que son de condición humilde, no generalicemos todos, pero muchos de ellos trabajan al otro lado del muro. Trabajan como empleadas del hogar, algunos pueden ser choferes, incluso de las personas que tienen dinero, jardineros. Y bueno, durante el día van a ver mucho lo que es el tránsito de las personas de aquí hacia allá. Ya se conocen. Algunos pueden pensar que esta zona, al ser, digamos, no muy vistosa, no muy bonita, con poco dinero puede ser peligrosa. Algunos dicen eso. Pero eso simplemente lo vamos a contrastar viniendo acá. Al menos hasta ahora, a título personal, lo que puedo decir es que se ve relativamente tranquilo. Casi no hay gente, si bien es cierto, hay humildad. Pero humildad no es sinónimo de delincuencia. Lo que sí la zona está un poco descuidada, pero hay que tener en cuenta que pertenecen a distintos municipios y cada uno rige bajo sus propias normas. Y obviamente que el dinero en cada municipio es distinto y dista mucho. Así que bueno, continuemos con el video. Bueno, aquí nos encontramos con el señor... ¿Cuál es su nombre, caballero? Dennis. Perfecto, señor Dennis. A ver, cuéntenos, ¿usted qué opinión tiene sobre la realidad de hoy en día San Juan de Miraflores con el otro lado del muro, que es Santiago de Surco? Bueno, primeramente como seres humanos, como personas, somos iguales, ¿no? Tanto ellos que son de otra clase, que es Santiago de Surco, un poco más alta, y con la de nosotros. Pero lo que sí nos incomoda, claro, no es la división que un tiempo quisieron hacer, en ese caso con el muro que comenzaron a construir, pero en un tiempo dado se paralizó. Pero de todas maneras siempre hubo la intención de dividirnos, ¿no? Pero dígame, ¿usted se ha sentido en algún momento marginado? No sé, ¿ha pasado ahí? ¿Le han dicho algo? ¿Lo han visto con mala cara? Como mucha gente presume que pasa. ¿O lo han tratado bien? Bueno, personalmente no, 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 este, en cuestión de relaciones, no, no hemos tenido ninguna relación con ellos, excepto hace unos años atrás, ¿no? O sea, era como le hablan, unos 30 años, que sí hubo una señora que era dirigente de ahí, de la Casa Orinas, y la señora Vaca. Bueno, ella sí nos permitió de que de acá del límite a nosotros, 15 metros allá, ¿no? Podamos, este, hacer este, como ven ustedes, áreas verdes, ¿no? Pero más para allá no, o sea, sí nos advirtió eso. Pero, sí, disculpe, pero aquí ya hay servicio de luz, agua, digamos las necesidades básicas que deben tener las personas, o todavía no. Tenemos, este, sí, los servicios básicos, sí, agua, luz, desagüe, gas. ¿Hace cuánto tiempo ya lo tienen? Porque anteriormente no lo tenían, ¿no? Sí, anteriormente no, no teníamos. Esto viene, por ejemplo, la luz y ya bastantes años, unos 20 años, ¿no? De repente. El agua, también por ahí unos 15, de repente. ¿Usted cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Desde que se fundó. Ah, ya es de los pioneros. Sí, así. ¿Y antes cómo era todo esto? ¿Ya no había muchas casas? No, 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 era, este, una, un desierto acá, ¿no? Claro, y poco a poco fueron como una invasión, digamos. Ah, así es, una invasión, se comenzó como una invasión. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su opinión, muchas gracias por su declaración. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, y mientras seguimos caminando, como pudimos observar y escuchar al vecino, al poblador de este lugar, ya hoy por hoy, algunas zonas, porque obviamente que esto no es solamente lo que estamos viendo, sino es una parte muy pequeña de todo lo que es San Juan de Viral Flores y todo lo que es este cerro, ¿no? Pero al menos en esta parte, ya hace como 20 años que hay luz, felizmente. Hace como 15 años que hay ya servicio de agua, ¿no? Que son cosas básicas que toda persona tiene que tener para poder vivir tranquilamente. Y ya no es tan peligroso como se dice, ¿no? Eso es lo bueno. Por lo general, acá la gran mayoría de personas, como les digo, se dedican al servicio de taxi. Como pueden ver aquí atrás, el servicio de mototaxi. Las personas humildemente salen adelante, sacan a su familia. Son amas de casa, ¿no? Son personas humildes, trabajadoras, pero gente pujante. Gente que ellos sacan adelante a toda su familia. Acá nosotros no hemos venido recién a vivir acá, pero este es un sitio desolado. Era un sitio desolado donde habitaba la delincuencia y muchas violaciones. Y al momento que nosotros hemos venido a vivir acá, ya se ha ordenado esto y aparte que tenemos familia. Ojo, si están pensando en hacer alguna fechoría, robar o hacer algún tipo de disturbio en esta zona, léanlo bien. En este barrio no aceptamos pandilleros ni delincuentes ni fumones. Si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía ni serenazgo. Por aquí tenemos lo que ponen las gallinas, o sea, huevos, vecinos unidos. Wow, fuertes declaraciones, ¿ah? Ya lo saben, para todos los amigos de lo ajeno, si están pensando en ir a robar, a hacer algún tipo de, como les dije hace un momento, de fechoría, piénsenlo dos veces, porque aquí la gente, como acá no hay comisarías, aquí adentro al menos no hay comisarías, lo más rápido, antes que llegue la policía, después de varias horas, es agarrar al malhechor, al ladrón, ratero, y darle su buena reprimenda a mano limpia, a mano limpia, como se dice, a palazos, o con lo que tengan en la mano en ese momento, así que ya lo saben. Miren las casas de por acá. Estas personas, para poder ingresar a su domicilio, tienen que prácticamente caminar por aquí y entrar a su puerta, porque miren, aquí abajo el hueco, acá puede ocurrir cualquier accidente realmente. Para contextualizar un poquito más sobre dónde nos encontramos, bueno, nos encontramos en la asociación Nueva Ampliación Hijos de San Juan, nos dan la bienvenida con este letrero, un nombre muy peculiar, bastante amplio, pero ese es el nombre de aquí, y en realidad acá se divide por zonas, o sea, tú puedes estar caminando por acá, y de aquí a allá, en la otra partecita del cerrito, tiene otro nombre. Ahí más atrás estaba el lugar que se llama Vista Hermosa. ¿Por qué Vista Hermosa? Por obvias razones. Te paras por allí, y tienes una vista impresionante, muy hermosa de toda la capital limeña. Está bien, lave nomás, está bien, sin vergüenza. Está bien, esas son las personas pujantes de acá. ¿Usted lava ropa para alguien o esa ropa de usted? Estoy embajada, ¿no? Ah, miren. Y aquí al lado, vinieron esta ropita de donación, y lo estoy lavando. Ah, perfecto, muy bien, muy bien, todo sirve. ¿Y esta ropa de donación se la dan de acá, del otro lado, o...? Una vecina que tenía aquí, yo le tenía su bichito, y ya su bichito ya está grande, pero lo llevo. Ah, perfecto, miren, qué bien, está bien, está bien. ¿Y usted supongo que en su condición de embarazada ya no va hasta abajo, o sigue bajando normal? No, ya no, ya. ¿Cuántos meses tiene? 10, 28. Ah, sí, ya está a punto de dar a luz, nomás. Sí, sí, claro, cada uno ya antes era, no sé cómo es en el desierto, no sé cómo es arena, acera. Y ahorita ya la gente ya está poblada, igual que estos, antes no había, ahora están poblados. Bueno, ahorita ya acabamos de llegar a uno de los puntos más altos de todo lo que es este cerro, de este asentamiento humano, mejor dicho. Se supone que aquí a mis espaldas está el reservorio, el tanque, bueno, los dos tanques de agua, con los cuales se debería abastecer a toda la comunidad, a todos los pobladores de esta zona. Pero dicen, dicen, que actualmente prácticamente agua no hay. A veces no hay, a veces sí. Como les repetí, hay zonas en las cuales sí llega el agua, pero hay zonas en las que no, en las que la gente tiene que buscársela la manera de cómo abastecerse de agua. Como por ejemplo, algunos tienen un pilón. ¿Qué es un pilón? Es un caño que está puesto en la mitad de la pista, donde toda la gente baja ahí, como un punto de acopio, y la gente llena ahí sus tanques, sus baldes, etc. Y tienen que subir hasta su casa, ¿no? Como se dice, tirando punche, tirando fuerza. Es cansancio, pero ellos ya están acostumbrados. Y bueno, así como llegamos al final de este video, en este video estoy acompañado de Mauricio, de Pasaje en Mano, y Franz. Bueno, hemos podido aprender un poco sobre las realidades muy distintas, tanto de Santiago de Surco, como de San Juan de Miraflores, que como lo pudieron ver, hay un contraste bastante impactante. Exactamente. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realizo un nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Jesús García Blog. Pasaje en mano, pero mi hermano, ya tú sabes eso, suscríbete, ya no seas recontraensalada. ¿Tú? Te voy a olvidar. ¿Cómo te llaman, Franz? Franz Juanchi. Ahí está, Franz Juanchi. ¿Lo que es mi Instagram o...? Sí, YouTube. ¿Lo que es mi Instagram? En YouTube, Franz. En Instagram, Franz Juanchi. Y en Facebook, Franz. Tenemos un invitado especial de Zaragoza. Zaragoza, España. Bueno, ahora sí, nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Pa!